Hola gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Gerardo Cabrera, periodista. Y bueno, aprovechando que ya salí de trabajar, ahorita quiero contarles un poquito en este video algo sobre el combate del Callao o combate 2 de mayo, por la fecha en la que estamos. Y también para comentarles un poco de la historia de Lizardo Montero Flores, que fue un ayabaquino, militar, político, y que obviamente como militar participó en el combate 2 de mayo. Entonces aprovechemos para conocer su historia. ¡Ey, tú! ¡Vamos ya! ¿Pero adónde? Y bueno, la verdad que el tema de la historia, de las guerras, sobre todo peruanas, me han gustado mucho y me interesan. Y sobre todo también investigar sobre personajes como Lizardo Montero Flores, que es un ayabaquino, ilustre, muy conocido, notable, por todos los méritos, digamos, militares o políticos que haya podido tener. Pero también quiero ahondar en que es quizá poco conocido, ¿no? En el ámbito, digamos, de la, no sé, la literatura, pero en la historia misma sí, ¿no? En la Marina de Guerra, por ejemplo, hay unas reseñas muy importantes sobre él. En la Biblioteca Nacional también hay referencias. He, por ejemplo, cogido referencias en algunos libros como este que está acá, Historia del Perú, de Gustavo Pons Musso. En este libro también hay abaca, del profesor José Ignacio Pau Carposo, que es un libro muy bonito. Este, y gracias a eso, ya bueno, a los viajes que he podido tener por allí, he ido viendo muchas historias o muchas referencias en torno a Lizardo Montero Flores. Es más, hay un distrito en Ayabaca que se llama Montero, justamente en homenaje a este ilustre político, militar, Montero, ¿no? Y es muy interesante porque incluso en Montero mismo hay un busto de Lizardo Montero. En Ayabaca también hay otro busto, perdón, de Lizardo Montero. Y es muy interesante conocer la historia, ¿no? Entonces quiero un poquito, he estado investigando, leyendo y sacando datos para contarles en estos momentos quién fue y qué hizo Lizardo Montero Flores, ¿no? Cuyo busto, ojo, está en su capital, Ayabaca. Ahí hay un busto de él, justo junto con el de Miguel Grau, y en la Plaza de Armas, ¿no? Entonces, frente a la municipalidad. Entonces, este, es una, es una, es un personaje que me llama mucho la atención y que incluso en mi libro, Crónicas de Ayabaca, lo menciono un poco según las investigaciones que hice, ¿no? Aquí está, por ejemplo, miren. Dice, ¿por qué se llama Montero? Me pregunto. La respuesta es la siguiente. El 27 de mayo de 1832, 11 años después de la declaración de la independencia del Perú, en 1821, nació en Ayabaca Juan Lizardo Montero Flores, hijo de José Casimiro Montero del Águila y Gregoria Flores Izaga. Este muchacho ingresó al servicio naval en marzo de 1852, o sea, 20 años después, cuando tenía 20 años, y realizó una ascendente carrera militar, militar, perdón, que lo llevó a formar parte del combate del Callao, o también conocido como el famoso combate del 2 de mayo, justamente la fecha que celebramos hoy, ¿no? En 1866. Como comandante general de la escuadra a bordo de la faragata Tumbes, y donde Perú enfrentó a España. Ya les contaré un ratito las razones de este enfrentamiento, después de la independencia. Montero, Lizardo Montero, formó parte de los llamados y muy conocidos Cuatro Haces de la Marina de Guerra del Perú, junto con Miguel Grau, un personaje, sin dudas, muy conocido, don Lizardo, junto con Miguel Grau, y los otros eran Aurelio García García y Manuel Ferraíros, como están viendo en la foto. Un personaje, sin dudas, don Lizardo, cuyo gusto está en la Plaza de Armas de Ayabaca y también en la del Distrito Montero. Y así, hay muchísimas referencias sobre Lizardo Montero, que yo quiero que lo conozcan, o que conozcan, para que se interesen también en conocerlo, o en investigar, o en escribir sobre ello. Y miren, para que tengan un poco de contexto sobre la guerra, o sobre este conflicto entre Perú y España, tengo el libro de Gustavo Pons Musos, de Historia del Perú, que es muy bueno, y me gusta. Y les voy a contar, según lo que dice aquí, Gustavo Pons Musos, sobre el antecedente de este conflicto. Se dice, y más o menos 40 años después, viene esta expedición, entre comillas, del Estado del Gobierno Español. Y dice, efectivamente, el 10 de agosto de 1862, salían del puerto de Cádiz las fragatas Revolución y Triunfo. Al mando de la expedición venía el almirante Don Luis H. Pinzón, que están viendo en la imagen. En el triunfo viajaba a una comisión científica de especialistas de geografía, etnología, zoología, botánica, antropología e historia, con el objeto de hacer toda clase de estudios en los países que visitaran. Venían con instrucciones secretas de apoyar por la fuerza todo reclamo que fuera presentado a su paso por los súbditos españoles contra los gobiernos americanos. Las instrucciones recomendaban a Pinzón ser especialmente fuerte con el Perú por ser el país, se decía, que más hostilmente se había aportado con España. Porque Perú era la capital del Virreinato, hasta 1821. Pues se había negado a pagar la deuda de la independencia. Se hablaba de una deuda de la independencia. Dice, La avenida de la expedición fue recibida con alarma por los países americanos y muy especialmente por el Perú. La expedición científica, después de tocar en Río de Janeiro, Buenos Aires y Valparaíso, llegó al Callao el 10 de julio de 1863. Pinzón y sus camaradas fueron amablemente recibidos por el gobierno peruano y las familias peruanas españolas el 27 de julio continuaron rumbo hacia México. Y miren, acá hay un hecho muy importante. Dice, El 4 de agosto ocurrió un incidente entre el patrón y los colonos, dando por resultado el fallecimiento de un colono español y un trabajador peruano. El asunto fue, obviamente, un escándalo mediático, ¿no? Y se llevó a los tribunales y todo el tema. Ahora, dice, Estando ventilándose la cuestión en los tribunales, dice Gustavo Pons Musso, el 18 de marzo de 1864, llegó al Callao don Eusebio de Salazar y Mazarrero, en misión del gobierno español. El señor Salazar no fue recibido por el gobierno peruano porque se presentó con el título de comisario de España en el Perú. Un poco raro, ¿no? Siendo que el Perú no era ya colonia de España. Permaneció en Lima hasta el 12 de abril, en que se embarcó en el Callao en el buque Cobadón-Cabadonga de la expedición científica que les había hace unos momentos y que lo condujo a las islas guaneras de Chincha, en donde lo esperaba Pinzón con el resto de la escuadra. O sea, ahí estaban armando una estrategia bélica. Ejecutando un plan trazado con anterioridad, el 14 de abril, sorpresivamente, la escuadra española se presentó en las islas guaneras, que eran la principal fuente de ingreso económico para Perú, fuente principal de la riqueza peruana, ocupando las islas de esta manera. Arrió el pabellón peruano, o sea, lo sacó, puso en su lugar el pabellón español y declaró que los reivindicaba para España. O sea, se posicionaron en las islas guaneras, ¿no?, de Chincha. El gobierno del general Pecet se encontró así, general Pecet era en ese tiempo el presidente de Perú, se encontró así con un serio conflicto en el pueblo, en donde el pueblo reclamaba una acción enérgica contra España, pero el gobierno pretendió arreglar el conflicto por las vías pacíficas. Bueno, gente, entonces, en ese contexto es que vive más o menos y ya trabaja como militar Lizardo Montero Flores, ¿no? Se firma un tratado, el famoso y muy polémico tratado Vivanco Pareja, en el que, por ejemplo, entre España y Perú, en el que dice que se acordó que el Perú abonaría a España tres millones de pesos por los gastos que había hecho España al mantener su escuadra en el Pacífico, ¿no? Por haberse negado el Perú a recibir al comisario, que el Perú nombraría un plenipotencial en España para que se arreglara el pago de la deuda de la independencia. La escuadra española se quedaría en el Pacífico hasta la firma del tratado definitivo. Se establecía el saludo recíproco de las banderas del Perú y de España y las islas serían de vueltas. Y esto generó mucha indignación, ¿no? Luego pasaron sucesos políticos muy importantes como la sublevación del coronel Mariano Ignacio Prado y es aquí donde entra Lizardo Montero Flores. Bueno, y sin embargo, hay que tener en cuenta que en 1856, un poco para conocer la actitud o el carácter de Lizardo Montero, él fue uno de los que se sublevó contra el Mariscal Castilla, ¿no? En favor de Vivanco. Pero obviamente perdió y, bueno, fue este... Bueno, no lo mataron, pero fue este... Fue como una especie de exiliado en España. En 1865, el coronel Mariano Ignacio Prado tomó la presidencia, o sea, formó una dictadura y declara la guerra a España por todos estos acontecimientos que les he contado, ¿no? O sea, declaran la nulidad o no quieren cumplir las órdenes o lo que estaba estipulado en el documento o en el tratado Vivanco-Pareja, como les conté. Entonces, aquí aparece Lizardo Montero como uno de los generales de alto calibre, por así decirlo, ¿no? Porque es nombrado, digamos, comandante general y participa, según miren el que he apuntado, participa el 2 de mayo como comandante de división naval izando la insignia del vapor tumbes. Al, digamos, secundar la revolución restauradora que estaba poniendo Mariano Ignacio Prado en el Perú, fue nombrado, fue ascendido a capitán de navío y obviamente tuvo un papel muy preponderante en la batalla del 2 de mayo, o combate del 2 de mayo, ¿no? A bordo del tumbes. Sabemos que este combate del 2 de mayo fue, bueno, es llamado el glorioso combate del 2 de mayo, pero los historiadores, bueno, hay obviamente posturas, ¿no? Obviamente los historiadores o la historiografía peruana afirma que fue una victoria del Perú, ¿no? contra o sobre España. Mientras que en España se pueden, hay, digamos, versiones o hipótesis o argumentos que dicen que no sufrieron muchas bajas, que no hubo mayor peligro, pero bueno, al final se retiraron. Y este combate, este glorioso combate del 2 de mayo, es muy importante porque no solamente participaron estratégicamente los militares como Lizardo Montero o tanto en el mar como en tierra, sino que también hubo mucho apoyo de la población porque la población peruana estaba muy indignada y obviamente se atrincheraron bien o defendieron bien la, este, ¿cómo se puede decir? Defendieron bien las costas del Callao, ¿no? Con varios fortines y, bueno, se llevó a una victoria buena y es básicamente por eso que se le conoce el glorioso combate del 2 de mayo. Lizardo Montero, después de la guerra de, bueno, la guerra con España o del combate del 2 de mayo, tuvo un papel muy, muy importante como militar, ¿no? Y también estuvo una destacada labor y también quizá un tanto polémica en la guerra del Pacífico, ¿no? Pero eso ya lo contaré en otra historia. Y también contarles que Lizardo Montero fue presidente del Perú, entre otros cargos públicos, muy importantes, que los contaré en una segunda parte para no ostenderme más. Pero quería contarles un poquito esta historia de Lizardo Montero porque me parece muy, muy atrayente, muy, muy intensa por todo lo que se, digamos, se ha contado y he podido leer. Y, bueno, contarles que, este, ya después de la guerra, de la guerra con España, luego viene la guerra del Pacífico con Chile, en la que obviamente perdimos. Luego, él sigue una carrera militar y, bueno, fallece en Piura en 1905. Así que, en otro video, gente, les contaré un poco más sobre las actuaciones de Lizardo Montero Flores, el ayabaquino ilustre. Es un ayabaquino ilustre, muy reconocido acá en todo, digamos, el Ayabaca o Piura o Lima. Falleció en Piura en 1905 y tuvo una vida política muy interesante que ya les seguiré contando.